Que no fue por ingenuidad, por casualidad, por inocencia diplomática que el presidente Durán Ballén se precipitó en un acto absolutamente antidiplomático a entregar el respaldo del Ecuador al canciller de Costa Rica al comienzo de su candidatura. Allí hubo una intención deliberada y expresa de perjudicar el nacimiento de la candidatura ecuatoriana cuyos rumores se habían escuchado ya en los pasillos de la OEA. Sé que puedo seguir solo en esta lucha porque afortunadamente cuento con la amistad y la solidaridad de numerosos jefes de Estado y de gobierno de América. Pero aquí va envuelta una cuestión de dignidad de nuestro país. No deseo que el Ecuador siga soportando el espectáculo bochornoso en lo internacional de ver a un presidente, el presidente del Ecuador, que conspira contra la candidatura ecuatoriana. Por esas consideraciones, con mi profundo y cariñoso agradecimiento a todos los ecuatorianos que con patriotismo y solidaridad ejemplares me han ayudado en estas jornadas, deseo declinar mi candidatura.